útiles para todos ustedes. Por eso entonces que comenzamos a revisar esta estrategia de trading en donde tenemos los pivot points y el CCI. Primero que todo vamos a ahondar en qué son los pivot points y qué es el CCI y cómo los podemos utilizar al final entre ellos dos. Es muy básico, es muy sencillo, pero por supuesto hay que tomarse el tiempo de poder entenderlo y lo que nosotros vamos a hacer es explicar la teoría de cada uno de ellos brevemente para que así ustedes después puedan ir aplicándolos o desean, con el tiempo puedan, si desean, lo puedan ir aplicando puedan ir teniendo distintas lecturas de su uso o de su posible estrategia afinar por supuesto ciertas entradas que les puedan llamar la atención, pero son también un cierto una forma de estar apoyados en la operativa diaria. Primero que todo entendamos por supuesto los pivot points como una técnica popular que al día de hoy o que durante los últimos 10 años se ha utilizado de manera importante a la hora de hacer trading y que son finalmente una forma de utilizar o de ubicar niveles de soporte y resistencia. Es una herramienta técnica que las plataformas al día de hoy vienen de forma o viene de forma predeterminada, nosotros lo podemos seleccionar tanto como las medias móviles o los RCI, el mismo CCI, otras herramientas técnicas, Fibonacci por ejemplo al igual que esas, los pivot points también vienen incorporadas en cada una de las plataformas, por lo tanto vienen de forma predeterminada y sus configuraciones son las que habitualmente se utilizan. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de estos pivot points? Como les decía, nos entregan señales de soporte y resistencia que el mercado viene considerando debido a los posibles cierres del mercado, tanto los máximos como los mínimos previos que el mercado ha determinado y ha entregado y por supuesto los cierres del precio de un instrumento. Utilizándolos en definitiva para proyectar posibles niveles de soporte y resistencia. ¿Para qué vienen a servir los pivot points? Nos ayudan a identificar niveles críticos donde se enfrentan los traders alcistas o bajistas. Debemos recordar que los mercados oscilan entre niveles de soporte y resistencias enfocándonos, finalmente, o teniendo el concepto en zonas de oferta y de demanda. Los niveles de soporte van a ser donde la demanda aumenta para el valor del instrumento o para el instrumento, mientras que los niveles de oferta son los niveles de resistencia en donde finalmente aparecen la cantidad de vendedores porque el precio no tiene intenciones, obviamente, de subir, porque no existen los argumentos, porque no hay, obviamente, órdenes de compra, que estén, obviamente, acaparando la atención de los inversionistas, sino que es una zona en la cual el mercado tiende a presentar resistencias y no tener una evolución mucho mayor. Cuando el mercado se acerca a estos niveles pueden ocurrir finalmente dos cosas. Cuando se acercan a los niveles de soporte, que es lo que comentábamos, pueden existir rebotes de precios o también pueden existir posibles rupturas, tanto en los niveles de soporte como en los niveles de resistencia en este último caso. Los pivot points nos proporcionan niveles psicológicos del mercado. Sabemos que finalmente los niveles de soporte y resistencia están construidos ya más allá, por supuesto, de la oferta y demanda que el mercado pueda incidir sobre cada uno de los valores del instrumento. Es donde finalmente los niveles de soporte y de resistencia se transforman en niveles psicológicos. ¿A qué me refiero con niveles psicológicos del mercado? Porque el mercado, recordemos, tiene memoria. Tiene memoria pensando, por supuesto, en que los precios tienden a subir o los precios tienden a caer, producto de noticias macroeconómicas. Los traders profesionales o las instituciones, finalmente, aquí es donde yo discrepo un poco con lo del trading institucional o la forma de verlo, es que finalmente el trading institucional o las instituciones, los hedge funds, etcétera, se rigen, por supuesto, por órdenes de compra o, finalmente, transacciones de acuerdo, por supuesto, a los fundamentos que el mercado va entregando. Y sabemos que los fundamentos que se entregan son provenientes desde el banco central hasta instituciones menores. Por lo tanto, de acuerdo a las proyecciones, las predicciones que el mercado, estas instituciones que podríamos, por ejemplo, ser yo, si yo tuviera un fondo de inversión, yo tendría que estar analizando constantemente lo que ocurre en los mercados y decir, ok, voy a comprar tal instrumento porque está sucediendo esto y esto y esto y proyecto que puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, lo que yo hago es comenzar a generar órdenes de compra pequeñas para no inflar el precio y, por supuesto, generar y aumentar la demanda de un instrumento que probablemente puede ir al alza y que yo teóricamente estoy moviendo o que estoy obviamente apuntando a que el precio puede aumentar, apostando a que la evolución económica de ese instrumento o del mercado puede ir en cierta dirección. Por lo cual, los niveles, por supuesto, como los mencionábamos, tanto soportes o resistencias, son niveles construidos por situaciones, por eventos, por condiciones del mercado y es donde, por supuesto, el mercado los considera como niveles psicológicos, como posibles pisos que se van construyendo. Como por ejemplo, si un estudiante, si ustedes, por supuesto, lograron o tienen una carrera universitaria, tienen un título universitario, ese es su soporte al día de hoy en su carrera laboral o en su vida laboral. Ese es el soporte que ustedes tienen para poder presentarse a futuros trabajos, obviamente requerir nuevos puestos de empleo, etcétera. Ese es su soporte, ese es su nivel psicológico. Por debajo de eso, ustedes no deberían tender a caer. Tiene que ocurrir algo muy grave para que finalmente ustedes no consigan empleo, por ejemplo, que esté en línea o que, o sea, finalmente esté en línea con lo que ustedes estudiaron con el título universitario o el título que ustedes tienen. Por ejemplo, que existe una crisis a nivel mundial o en el sector y que ustedes no logren conseguir empleo, que no se crean puestos de empleo. Eso es un agente externo que está condicionando, por supuesto, que su soporte sea vulnerado. Que ustedes tengan que retroceder, tengan que ir a conseguir, por ejemplo, empleo como, no sé, mencionemos Starbucks, McDonald's, sin merecer, por supuesto, su empleo, pero sí, obviamente que, hablando en términos de salario, están por debajo, tal vez, de lo que uno puede percibir teniendo un título universitario. Por lo tanto, tanto niveles de soporte como resistencia son niveles psicológicos que el mercado construye, que son o están condicionados por eventos macroeconómicos o por situaciones que el mercado nos indica que el precio vale de cierta forma tanto, o el instrumento vale tanto, porque ocurre tal cosa y que lo condiciona de cierta manera. ¿Cómo podemos utilizar los pivot points? Podemos utilizar los puntos pivotes como una forma de estimar la dirección general. Cuando el precio está por encima del PP, del pivot point, esto sugiere que la tendencia es alcista. Y voy a dibujar o voy a volver a la gráfica anterior y lo vamos a copiar, de hecho. Creo que aquí me faltó copiar esto para poder explicarlo bien. Vamos a copiarlo acá. Vamos a improvisar un poco. Ahora sí. Entonces, ¿cómo los utilizo? Podemos utilizarlo finalmente identificando algunas situaciones particulares como finalmente cuando el precio está por encima del pivot point, o sea, por encima de esa línea, nos quiere decir o nos sugiere que la tendencia para el precio es alcista, ya que es un punto de equilibrio o es un punto pivote, como se le llama, que mide distintas horarios o distintas horarios de sesión de mercado, que nos permite entonces evidenciar cuál es el punto intermedio o de equilibrio que el mercado, que el precio ha estado dibujando en ciertas temporalidades. Por lo tanto, por sobre niveles de pivot point, nos indica o nos sugiere que el precio debería tender al alza, encontrando niveles de resistencia tanto en la resistencia número uno como la resistencia número dos o potencialmente una resistencia número tres. Mientras que cuando el precio está por debajo del pivot point, o sea, por debajo de este nivel, nosotros podemos entender o encontrar una tendencia bajista. La tendencia bajista va a concluir en buscar niveles de soporte, tanto el soporte número uno como el soporte número dos, como el soporte número tres, tentativamente. Es ahí en donde, por supuesto, uno puede considerar que todo valor, como lo comentábamos, por debajo entonces del pivot point, nos sugiere entonces que la posibilidad que el mercado continúe cayendo y continúe tal vez transgrediendo los niveles de soporte, aumenta o tiene una mayor probabilidad. ¿Por qué? Debemos entender que los niveles de tanto máximos como mínimos de una sesión o del rango horario que se esté calculando el punto pivote, nos van a permitir entonces indicar que el precio tiene mayor probabilidad de ir a buscar niveles de soporte. Es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos obviamente esta condición en donde pongamos un ejemplo clásico o tradicional, cuando lo mismo, el mismo ejemplo del título universitario. El título universitario va a ser un punto pivote, un punto inflexión. Nosotros por sobre niveles del, o sea, teniendo ya el título universitario o haberlo obtenido, nosotros siempre deberíamos tender a ir al alza. Si no tenemos obviamente este título universitario para nuestro futuro laboral, probablemente nuestro futuro tienda a ir a la baja. Es de esa forma obviamente que es un punto de equilibrio o es un punto de corte que uno tiene que considerar, por supuesto, la evolución del precio o del mercado para poder encontrar niveles al alza o niveles a la baja. Entonces, al considerar de esta forma, podemos utilizar nuestros niveles de soporte y resistencia para completar nuestras estrategias de trading con simples reglas. Lo que vamos a hacer finalmente es abrir una posición de compra, esto obviamente en términos general, es una un indicativo, es una pildorita de lo que uno tiene que considerar. Sabemos que y siempre yo les comento que toda y toda señal o toda herramienta técnica es un dato más del que nosotros tenemos que considerar para poder llegar a establecer una estrategia tanto de compra como de venta. Obviamente, cuando nosotros hablamos la teoría de cada uno de estos herramientas técnicas, siempre surgen, por supuesto, la teoría que nos indican que valores por sobre tanto nivel uno debería comprar, valores por debajo de esto uno debería vender para que lo comprendamos como tal. Por lo tanto, cuando tenemos o cuando nosotros debamos abrir una posición de compra, cuando el indicador del pivot point sugiere un mercado asista o ir en corto cuando las condiciones son bajistas. O sea que, lo que comentábamos previamente, nosotros debemos buscar o abrir posiciones de compra cuando el precio esté por sobre los pivot point o abrir posiciones de venta cuando el precio esté por debajo de los pivot point o de mejor forma, si lo podemos decir, es privilegiar posiciones de compra cuando el precio esté por sobre el pivot point o privilegiar órdenes de venta cuando el precio esté por debajo del pivot point. Cerrar posiciones largas cuando el mercado alcanza resistencias. Evidentemente, siempre nosotros tenemos que considerar todo nuestro take profit cuando nosotros vamos en las compras. Nuestros take profit siempre tienen que buscar valores de resistencia. ¿Por qué? Es donde la probabilidad, de acuerdo al análisis técnico, nos dice que el mercado es probable que llegue hasta cierto nivel, pero que no lo logre superar. Porque si en el pasado nosotros lo hemos identificado como una resistencia, es probable que se repita en el futuro. Recordando, por supuesto, la teoría de Dow, que todo evento pasado se tiende a repetir en el futuro. Por lo tanto, si nosotros o el pivot point, la herramienta técnica, nos identificó una resistencia que está configurado, por supuesto, de acuerdo a otros cierres pasados que el mercado nos ha estado mostrando, claramente cuando nosotros vamos al alza o estamos comprando, tenemos que ir a buscar esos niveles de resistencia para cerrar eventualmente nuestras posiciones, ya que es probable que el mercado no supere esos niveles de resistencia porque anteriormente así lo ha hecho. Y en el caso contrario, debemos cerrar posiciones cuando estamos en corto, cuando el mercado cae hasta los niveles de soporte, porque se da el caso contrario, en donde finalmente los soportes son niveles que el mercado previamente o en el pasado ha respetado y que actualmente lo debería volver a hacer por las condiciones de la teoría de Dow, que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. O simplemente vender cuando el mercado alcance resistencias o comprar en soportes. Eso es lo que teóricamente uno debería hacer. El mercado muchas veces uno lo tiende a complicar, lo tiende a mirar muchas cosas o muchos indicadores, muchas señales, pero finalmente nosotros tenemos que comprar en niveles de soporte y vender en niveles de resistencia. Y cuando son esos niveles de soporte y resistencia, claramente los niveles más críticos o más claros para encontrar esos niveles de soporte o resistencia, los vamos a encontrar en temporalidades mucho mayores. Ahí es donde uno puede ir a buscar los niveles de compra o de venta que se pueda, que sugiera el mercado. Lo mismo, por supuesto, cuando nosotros estemos analizando el poder invertir sobre algún negocio tradicional para poder, obviamente, considerar el hacer crecer nuestro capital o preservar finalmente nuestro capital. Nosotros, por ejemplo, hoy día le daba, de hecho le explicaba a uno de mis hermanos las condiciones en las cuales uno puede invertir o cuando los grandes inversores invierten. Si yo, por ejemplo, estuviera viendo en él un potencial en su carrera, en lo que él, en su práctica, yo obviamente analizo que él tiene un potencial en su negocio, obviamente yo voy a comenzar a invertir sobre los instrumentos que él necesita para desarrollar un negocio futuro. Por lo tanto, el soporte que nosotros tenemos es comprar siempre, por supuesto, las condiciones actuales que él tiene en términos de los materiales básicos que necesitan, que se necesitan para poder desarrollar un negocio. Y es donde, por supuesto, si hacemos la comparativa con lo que sucede en el mercado, es cuando finalmente los bancos centrales nos indican que las tasas pueden subir o que las tasas están subiendo o eventualmente subir a las tasas de interés para obviamente fortalecer las monedas y dar indicios de que la economía eventualmente lo está haciendo bien. Por lo tanto, intrínsecamente y teóricamente las monedas se valorizan en este caso. Y esos son los puntos de inflexión que nosotros tenemos que encontrar. Los soportes que los bancos centrales consideran y que, por supuesto, cuando las noticias malas aparecen, van a ser finalmente nuestros escenarios en donde nosotros tenemos que comenzar a vender los instrumentos que transamos en el día a día. ¿Con qué activos puedo aplicar los pivot points? Finalmente con todo, con índices, con divisas, con acciones, ya que finalmente lo que hacen los pivot points es encontrar niveles de soporte y resistencia. Eso es lo que hacen de acuerdo a los precios máximos, mínimos y los cierres de los valores que el instrumento está presentando de acuerdo al rango horario que nos entregan. Por lo tanto, lo podemos hacer con todo. Con divisas, como les decía, commodities, acciones, índices. El instrumento que ustedes deseen, con lo mismo incluso con el análisis técnico de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años, evidentemente también generan soportes y resistencias. Por lo tanto, si nosotros aplicamos los pivot points, nos van a entregar maneras más sencillas de encontrar esos soportes y resistencias dependiendo de la temporalidad. Por supuesto que cuando nosotros interpretemos o utilicemos un pivot point en un gráfico diario, nos va a entregar soporte y resistencia con mayor, obviamente, argumentación o soporte y resistencia mucho más sólido, que se entienden a lo largo del tiempo, que son mucho más importantes para el mercado en una temporalidad mucho mayor. A diferencia, por ejemplo, si comenzamos a ver pivot point en gráficos de menor temporalidad, como lo pueden ser gráficos de una hora o incluso gráficos inferiores, nos van a entregar claramente soporte y resistencia con menor importancia para el mercado. Tal vez soporte y resistencia intradiarios, que significan, por supuesto, o tienen validez, pero que en comparación a soporte y resistencia de otras magnitudes o de otros rangos temporales, por supuesto que tienen menor importancia o validez para el mercado finalmente. Ahora, las líneas de soporte pueden ser utilizadas intradiarias, además, si queremos ayudar o tener la ayuda para tomar decisiones antes de abrir una posición, puedes añadir indicadores u osciladores como el CCI, que es lo que vamos a revisar al final del seminario. Ahora, entendamos algunas funciones del CCI, que es el Commodity Channel Index. Es un oscilador técnico, así como lo puede ser también un RCI. De hecho, es muy similar a lo que hace el RCI, porque finalmente un oscilador técnico lo que hace es medir fuerzas relativas, y en este caso, este oscilador técnico está encargado de medir la fuerza detrás de un movimiento de precios, nos permite juzgar si estas fuerzas tienen una tendencia alcista o bajista, por lo cual el CCI cuenta con algunas similitudes con indicadores de impulsos de momentum, como por ejemplo el momentum. El CCI compara el precio actual con una medida anterior y de esa comparación se decide cómo de fuerte o débil es el mercado. En términos relativos, el oscilador usa una media móvil como punto de referencia, con respecto al cual se mide el precio actual. En este caso, tenemos en la gráfica un CCI ya configurado, con una configuración predeterminada de 14 periodos, y el CCI es una media móvil, como lo explica la teoría, que está identificado, que está validada por valores distintos, valores que están por sobre los 100 puntos y por debajo de los menos 100 puntos con un valor equilibrio de 0, que va a estar por acá en medio, que muchas veces no se grafica, pero finalmente tiene un valor 0. Los niveles más importantes a considerar son los valores de los extremos, como también se puede considerar, por supuesto, en el RCI. Entonces, en el CCI nosotros vamos a encontrar por sobre la línea valores por sobre 100 y por debajo de la línea vamos a encontrar valores negativos en 100. ¿Qué quiere decir estos niveles muy similares al RCI? Entrega niveles de sobrecompra o de sobreventas o de que la fuerza, por supuesto, es una fuerza positiva o es una fuerza negativa. Ahora, estrategias de trading con el CCI. Su función principal, como decíamos, es mostrarnos el cambio de precios del instrumento en un momento dado para comparar con el precio medio. Sabemos entonces que es una media móvil, la cual va moviéndose entre valores tanto positivos como negativos, los que nos dan finalmente escenarios, tanto señales posibles de compra o de venta. Teóricamente hablando, ahora, no es que siempre ocurra. Cuando nosotros podemos indicar o considerar que los precios están con una fuerza creciente, cuando el CCI está por sobre valores de 100, o sea que está en este rango, nos quiere decir o nos quiere indicar que la fuerza es creciente, o sea que cuando encontramos un CCI por sobre 100, nosotros tenemos que considerar posiciones largas. Este es el primer, la primera señal o la primera señal teórica que el CCI nos indica. Mientras que cuando el CCI está bajo el nivel de 100, indica que el precio es inferior al promedio, o sea que es un indicativo de debilidad, o sea que el precio cuando se encuentra en estos niveles, por debajo de 100, de menos 100, nos indica entonces posiciones cortas, que nosotros tenemos que privilegiar posiciones de venta. ¿Cuándo nosotros tenemos o cuándo teóricamente el CCI nos dice que tenemos que salirnos de mercado? Pensemos que, tanto en estas ocasiones, el CCI nos dijo en algún minuto, como por ejemplo está en la imagen, el CCI nos indica en este caso que la señal es una fuerza creciente, por lo tanto nos indica una señal de compra, teóricamente hablando, aquí obviamente estamos revisando algo que ya ha ocurrido y no sabemos, por ejemplo, cuando el mercado el CCI estaba en este punto, fíjense lo que pasaba con el precio en su minuto, el precio subía, recién en esta vela el CCI estaba por sobre el nivel, por lo tanto, fíjense qué es lo que ocurre, ojo con esto, para que entiendan bien por qué la teoría funciona o se ve muy bien, pero realmente hay que tenerla en consideración con otros, con otras herramientas para decir, o con otros análisis para poder decir si efectivamente son señales verídicas de compra o no. Fíjense qué es lo que ocurre en esta primera oportunidad para entender un poco el CCI. Tenemos acá el CCI, lo voy a señalar, entrando en niveles por sobre 100, lo que nos dice que nosotros deberíamos estar comprando, pero el precio, si ustedes se dan cuenta, y si analizamos técnicamente el valor del precio, está en torno a una resistencia, por lo tanto, nosotros sabemos que para poder comprar, los precios tienen que estar en soportes o por sobre niveles de resistencia, por lo tanto, no es un buen momento para comprar el precio de este instrumento, porque finalmente estamos en una zona de resistencia. Cuando el precio se está en una zona de resistencia, siempre existe la mayor probabilidad, como lo he hecho en otras ocasiones, que el precio retroceda, porque es una resistencia, es una oferta, una zona de oferta, por lo cual, si el mercado está en este nivel, no es una buena zona para comprar, porque como lo ha hecho en el pasado, es probable que retroceda. En el caso contrario, o en la siguiente imagen, o en el ejemplo real que tenemos en pantalla, es cuando el CCI supera, o vuelve a estar por sobre los 100 puntos, como se puede ver en pantalla, y al trazar ese punto inicial, la vela recién está buscando nuevamente atacar la zona de resistencia. Por lo tanto, nos está dando el primer indicativo, nos está diciendo, ok, el precio está buscando nuevamente la resistencia, el CCI está por sobre 100, por lo tanto, si la vela siguiente, o las velas siguientes cierran por sobre la zona de resistencia que nosotros hemos identificado, es probable entonces que el mercado se mantenga alcista, y que sea una fuerza creciente, como la teoría nos dice. Por lo tanto, se conjugan dos cosas, que el CCI está por sobre 100, y que el precio finalmente vulneró una zona de resistencia para poder dar paso a que la fuerza sea creciente, que nos está indicando el CCI como tal. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que cerrar una posición larga de acuerdo a la estrategia del CCI? Cuando el CCI vuelve por debajo de 100, nosotros tenemos que cerrar la posición de compra que hayamos implementado, o sea que cuando el precio está volviendo, o sea, cuando el CCI está quebrando los 100, es aquí cuando nosotros, independiente de lo que el precio esté haciendo, si es que está subiendo o no, yo tengo que cerrar mi operación de acuerdo a lo que la teoría del CCI me indica. Pero recordemos que los osciladores o las herramientas técnicas siempre tienen que ir acompañadas por el análisis de precios. ¿Por qué? Porque debemos recordar que todos los indicadores y todos los osciladores son derivados del precio, son fórmulas matemáticas que derivan de cálculos, por supuesto, de los precios que se nos muestra en los mercados, tanto de cierre, de valores promedio, de lo que sea, finalmente son derivados del precio, por lo tanto, es una consecuencia de lo que está realmente ocurriendo en el precio o en el mercado propiamente tal. Ahora, entremos a la estrategia de trading con el CCI. ¿Cuál puede ser? Es los pivot points con los CCI para poder comprenderlo. Sabemos ya, tenemos claro que los pivot points nos entregan señales de resistencia y señales de soporte para los mercados o para el precio en la temporalidad que nosotros estemos mostrando, mientras que el CCI nos indica sus fuerzas, si pueden ser fuerzas crecientes o pueden ser fuerzas decrecientes. Entonces, en este caso, para poder complementar estas dos herramientas técnicas o una herramienta técnica y un oscilador, los implementamos de la siguiente forma. El pivot point, en este caso, nos entrega una señal de resistencia para el precio, o sea, alcanzó el precio, está en una zona de resistencia. Nosotros sabemos que cuando el precio está en una zona de, por sobre el pivot point, la zona pivote, quiere decir, por supuesto, que el mercado puede ser alcista y que puede ir a alcanzar los niveles de resistencia. En este caso, alcanzó su rango mayor, la resistencia número tres, y lo que significa entonces que es probable que el movimiento se haya agotado, que alcanzó su resistencia mayor en la temporalidad que está viendo. Superó la resistencia número uno, superó la resistencia número dos, superó la resistencia número tres, no le quedó tanta fuerza al mercado, no hay argumentos para que el mercado continúe subiendo. ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Por ejemplo, cuando nosotros intentamos hacer algún esfuerzo físico, vamos obviamente, y de forma consecutiva, un corredor de velocidad, corre 100 metros planos, en menos de un minuto tiene que volver a correr 100 metros planos, o sea, termina, tiene que volver al punto de partida, vuelve a correr 100 metros planos, termina, vuelve al punto de partida, vuelve a correr 100 metros planos. ¿Qué ocurre finalmente con el corredor? En la primera, en la primera, en los primeros 100 metros planos hizo un tiempo de 45 segundos, por dar algún valor. En el siguiente hizo 50, y en el tercer intento hizo un minuto 10. ¿Por qué? Porque finalmente el corredor se agotó, perdió la fuerza en su musculatura, y finalmente cuando llegó hasta esta tercera oportunidad, que podría ser su tercera resistencia, no llegó de la misma fuerza, o de la misma forma con la misma fuerza, por lo tanto, cualquier dato, o cualquier situación que le pueda pasar a él en ese minuto, su rendimiento va a comenzar a decaer, y es lo que el precio también teóricamente hace, uno puede obviamente divagar aquí en estos conceptos, pero que finalmente alcanza niveles de resistencia superior, que ya el mercado obviamente ha considerado con mayor importancia en el futuro, y que son niveles de resistencia mucho más importantes tal vez, que los otros niveles de resistencia. Por lo tanto, el mercado alcanza valores por sobre el punto pivote, que es lo que obviamente nos indica que los valores pueden seguir al alza, pero al alcanzar los niveles de resistencia, el precio comienza a mostrar ciertos niveles de agotamiento, y ahí uno lo que también tiene que hacer, es hacer análisis de velas, del precio finalmente, cómo se está comportando, indecisiones, pérdida de fuerza, muchas situaciones, y cómo lo complementamos para poder establecer una estrategia de venta. El CCI, como ya lo veíamos en el ejemplo anterior, cuando el CCI está por debajo, o vuelve a estar por debajo, de niveles de 100, en este caso, es cuando nosotros consideramos finalmente el implementar una señal de venta. Cuando el precio rechaza niveles de resistencia, como lo está haciendo el ejemplo, y el CCI nos está mostrando devoluciones del precio en torno a ese nivel, es cuando nosotros tenemos que considerar posiciones de venta, y en ese caso, obviamente, abrir posiciones de venta sobre el cruce, o sobre el instrumento que estemos cotizando. Y en este caso, lo que nosotros debemos hacer o implementar es una posición en donde el stop loss esté por sobre los niveles máximos del precio, y habitualmente lo que nosotros vamos a hacer en términos de objetivo, vamos a venir a buscar los mínimos recientes que el mercado ha entregado, o la zona de pivote, que puede ser el punto de equilibrio que el mercado debiese lograr luego de haber alcanzado este movimiento alcista. Por lo general, siempre va a encontrar máximos previos que el precio haya encontrado. Por lo tanto, es una estrategia que puede tener una fiabilidad bastante alta si se sabe implementar distintos análisis, tanto el análisis de precios, como obviamente los niveles de soporte y resistencia, y en este caso las resistencias, como también las señales que el CCI nos puede entregar, que nos está mostrando que se está perdiendo una fuerza de compra. Pero, por supuesto, como ustedes pueden ver en pantalla, nos da señales bastante poco adecuadas en términos de la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque la posición que nosotros debiésemos adoptar es una posición con un riesgo de un 1%, habitualmente o teóricamente hablando, mientras que el potencial rendimiento que estamos buscando, estaría buscando, por supuesto, los máximos previos, que en el movimiento alcista, como sabemos, está considerando una secuencia máxima y mínimos crecientes, por lo tanto, el mínimo siguiente debería ser creciente y debería apoyarse en máximos previos que el mercado haya realizado para continuar posiblemente una evolución positiva a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es una relación que nos deja una señal de venta de una relación de riesgo-retorno inadecuada para lo que habitualmente nosotros debemos considerar. Si bien es una señal que suele ser fiable para poder tomar transacciones, en términos de la gestión del riesgo, evidentemente no lo es. Por lo tanto, es una forma atractiva de poder buscar rendimientos de corto plazo, pero también bastante riesgosa. Y eso es, obviamente, algo que hay que considerar en la teoría y en la práctica al implementar, por supuesto, esta estrategia de puntos pivotes. Creo yo que más que implementar tanto puntos pivotes con CCI, es mucho más útil muchas veces implementar el CCI cuando, como lo explicábamos en su ejemplo anterior. Incluso, hasta resulta mucho más interesante aplicarlos de esta forma. Cuando el precio logra vulnerar, por ejemplo, niveles de resistencia y el CCI nos está entregando señales para poder avanzar o que nos están mostrando una fuerza creciente, creo que es mucho más idóneo el aplicar este tipo de estrategias que estar implementando puntos pivotes más los CCI, que es una estrategia que habitualmente se enseña, está ahí en la teoría del análisis técnico, pero que, como ustedes bien saben, muchas veces tienen ciertas diferencias o ciertas incongruencias que se implementan o se aplican. Y eso es, obviamente, a criterio también de cada uno de los traders que la utiliza en el día a día. Pues bien, estimados, era parte de lo que queríamos comunicar el día de hoy, esta estrategia, tanto en conjunto como cada una por separado de los puntos pivotes, como el CCI, formas de implementar en sus estrategias de training, suelen ser muy atractivas si se utilizan cada una de ellas por separado o, en algunos casos también, en conjunto. Pero, por supuesto, hay que tener la prudencia de hacer los análisis respectivos, comprender el escenario que se está operando, los niveles de riesgo y retorno que puedan obtener las operaciones, que son también importantes de considerar. Me gustaría saber si tienen algún comentario de lo que hayamos, obviamente, conversado o explicado en esta presentación. Creo que intenté ser lo más sencillo posible, lo más claro en los comentarios, para que si ustedes los pudiesen adquirir o, obviamente, digerir de forma más sencilla. Vamos a ver. Mauricio, Felipe, Willy, a ver si tenemos alguna, algún comentario, alguna pregunta de lo que estamos, de lo que hayamos explicado. Aparentemente, no. Creo que no. A ver si es que, por último, si es que alguien está escribiendo, que levante la mano ahí en el, en el, en la, en la plataforma Zoom para que, para no perderme. Ah, aquí está, Felipe. Muy buen contenido. ¿Cuál sería la diferencia entre el CCI y el RCI? Sí. Eh, ciertamente, el RCI nos entrega, lo más importante son niveles de sobrecompra y sobreventa, eh, para poder entenderlo, lo cual significa que estos niveles de sobrecompra y sobreventa también nos entregan dinero en el RCI. Lo que habla, entonces, que las fuerzas entre el precio que está mostrando pueden divergir entre el RCI y el, y el precio mismo, que si viene siendo un derivado de este, pero creo que la señal, por supuesto, que entrega el CCI son señales de fuerza, eh, que son, por supuesto, escenarios contrarios. El CCI nos entrega un escenario de fuerza creciente, mientras que cuando el, el RCI, por ejemplo, está por sobre los niveles de de 70, nos está diciendo que la fuerza se perdió. Está, de alguna forma, entregando una señal tardía de lo que venía ocurriendo en el mercado. Lo cual, eh, por ejemplo, el CCI se puede utilizar mucho para, eh, anticipar o subirse las tendencias, los movimientos tendenciales, mientras que el RCI sirve mucho para buscar reversiones del precio, que pueden también ser consideradas como inicios de tendencia, en algunos casos, o también, por supuesto, los rebotes que el precio pueda presentar. Esas son formas o diferencias entre el CCI y el RCI. Mauricio nos dice, todo súper claro, muchas gracias por la participación, eh, capacitación, saludos. Bien, súper, espero que haya quedado claro, estimados, agradecerles por su participación en esta cápsula de estrategias o de teoría en el training, agradecerles, por supuesto, siempre en su confianza, estaremos, eh, al menos yo me voy a quedar con los comentarios que tuvimos al principio del seminario, para poder ir mejorando también en estos aspectos, así que, desde ya, muchas gracias, eh, recordarles que mañana viernes es feriado en Chile, por lo tanto, no tenemos seminarios, así que, aquellos que sean chilenos, no, no nos vamos a estar viendo hasta el día lunes, a, eh, por la mañana, en el informe diario de perspectivas semanales, y por supuesto, en el cierre a las 19.30, con las perspectivas de mercado. Un abrazo, les deseo un excelente día viernes, un excelente fin de semana largo para los chilenos, y para aquellos que también lo tengan, así que, nos estaremos encontrando en un próximo seminario.